Bienvenidos a este video informativo acerca de la oferta gastronómica, el diseño para ser exactos. Si usted está iniciando o queriendo poner un negocio y no sabe cómo poder ordenar sus ideas o qué poner en él mismo, tiene que empezar a establecer objetivos. Haga un análisis y piense exactamente qué quiere tener. Busque las tendencias. Tener una cocina específica. No trate de tener una pizzería con hamburguesas y con mariscos y con comida guatemalteca. Sea específico en su contenido. Cambies tus ideas. Establezca objetivos. Establecer una línea de tiempo, una planeación, una ejecución y una puesta en marcha. Siempre antes de iniciar cualquier proyecto, manejar esos aspectos. Establezca precios. Lo más importante en una carta y para el rendimiento de un negocio serán los precios. Encuentre un equipo de trabajo ideal. Realice un estudio de mercado y analice su competencia. Tenga una carta reducida. Una carta muy amplia. Significa inventarios muy elevados. Establezca si va a trabajar café, pósteres, pizzas o bebidas alcohólicas. Aprovisionamiento de materia prima. Control de calidad. Métodos de almacenamiento de producto. Recepción de materia prima. Peps. Primero en entrar, primero en salir. También incluye e influye mucho el ciclo de compra. Tener varios proveedores. No se atenga a solo tener uno. Mantenga siempre una documentación de compras, inventarios vivos o activos y un software para el manejo del mismo. Mermas. La reducción en mermas es indispensable. Trate de reducir en el máximo y aprovechar cualquier residuo o restante de preparaciones previas. Esto ayudará a que usted maneje de mejor manera sus costos. Aprovisionamiento de materia prima. Control de consumos y costos. Debemos de manejar tres aspectos importantes. Cálculo de materia prima, estandarización y la receta estándar de un platillo. Lo mismo que voy a presentar hoy, voy a presentar todos los días. Lo más importante en cualquier negocio son el control de consumos y costos. Establezca puntos de control. Maneje el cálculo de materias primas, estandarice sus recetas y utilice métodos de costeo. Aprovisionamiento de materia prima. Es indispensable que usted tenga un aprovisionamiento de forma correcta. Fijación de costos.